Minutos han pasado a las 9 de la mañana en la República Argentina. Vamos a saludar a Pablo Yerbosky, que es el presidente de Gardens Desarrollos Inmobiliarios. Porque Gardens realizó una convocatoria a través de Facebook y también Instagram, convocando a postulantes de más de 60 años, pasantes adultos mayores, así decía la convocatoria. Y aparecía la imagen de Robert De Niro, que fue protagonista de la película Pasante de Moda. Una película espectacular. Quien no la ha visto, se la recomiendo porque realmente es extraordinaria. Pablo, ¿cómo estás? Hugo Lombardi te saluda. El gusto de escucharte. Buen día. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿se tomó en cuenta o se inspiraron en esta convocatoria en Robert De Niro y la película? No nos enteramos en eso. Nosotros veníamos trabajando, te explico un poco, nosotros hacemos desarrollos inmobiliarios. En este caso veníamos trabajando hace dos años en un desarrollo para viviendas, para gente mayor de 60 años. Entonces nosotros habíamos hecho un estudio de mercado y en ese estudio de mercado teníamos un montón de datos con los que estuvimos trabajando y en este momento teníamos que buscar otros datos que nos estaban haciendo falta. En ese proceso teníamos dos opciones. O contratábamos otro estudio de mercado o convocábamos a las personas de esa edad a que nos ayuden a resolver las cosas que nos estábamos necesitando. Entonces desde ahí surge la idea de tomar pasantes para empezar a trabajar con ellos en estos puntos que se estaba comentando y de ahí generar una propuesta laboral. Justo en ese proceso yo veo la película, después le digo al equipo con el que estoy trabajando que la vea, la ve en qué sé yo, y sale una de las chicas del equipo de marketing, toma la imagen de Robert De Niro y la pone en el ráder y nada, funcionó, funcionó bien. ¿Cuánta gente se inscribió? Mirá, nosotros, para aquel proceso, nosotros teníamos como expectativa de que si 50 personas se inscribían, era exitoso y seguimos para adelante con la idea. Y al día de hoy tenemos casi alrededor de 2.000. ¿Y qué es lo bueno que va a quedar de este proyecto, de esta convocatoria, Pablo? Lo bueno, yo creo que un montón de cosas. O sea, para mí yo creo que voy a lograr el objetivo que yo estaba buscando. Nosotros vamos a lograr integrar gente mayor de 60 años al tema laboral que va mucho más allá del tema económico, del rédito económico, porque las personas lo que están buscando son nuevos desafíos. No, a vos lo que te hace y a mí levantarnos a la mañana y seguir día a día son los nuevos proyectos, los nuevos desafíos que vas a tener para ir motivándote. Hoy, las personas mayores que están en una época de pandemia son las que más están afectadas, porque no van a la familia, los niños, los amigos. Entonces, tener un nuevo desafío, ya el hecho de inscribirse, creo que ha generado un montón de cosas positivas. Nosotros lo vemos en los mensajes, en todas las cosas que nos llegan, en toda esa energía que vas viendo, de felicidad, de alegría, de entusiasmo. Después, las personas que queden van a empezar a trabajar en el proyecto, que es un proyecto totalmente diferente. Y creo que también como mensaje en la sociedad va a repercutir un montón, porque la experiencia que yo tenga al respecto, si me termina saliendo bien, que yo creo que sí, por eso estoy apostando, creo que va a entusiasmar a otras empresas a hacer algo similar. Y se abre una puerta laboral que nadie está mirando, porque nosotros estamos viendo que nos están llegando gente extremadamente calificada para un montón de cosas. Y los otros días me dijeron, por ejemplo, que solo el 2,2% de la búsqueda laboral supera los 45 años. Entonces, todos los empresarios estamos concentrados en el mismo nicho. Entonces, creo que esto abre la puerta a un montón de otras cosas. Pablo, de la gente que se ha inscrito, ¿cuántos van a quedar? Mira, nosotros necesitábamos solo 20. Ese era nuestro objetivo. Por eso íbamos a buscar 50 inscriptos para ir filtrando y que queden 20. Posiblemente fundamos un poco más, pero obviamente no vamos a poder tomar todo lo que está llegando. De todas formas, lo que hicimos y nos anticipamos, empezamos a hablar con otras empresas para ver si los podíamos entusiasmar, porque nosotros íbamos a detectar talentos que posiblemente les hiciera falta a ellos en sus empresas. ¿Quién está a cargo de la selección de las personas que van a quedar? ¿Y cuál va a ser el criterio de elegirlas? Mira, en una primera instancia era nuestro equipo, que somos unas 5 personas que estamos trabajando en el proyecto. Porque eran solo 50, entonces no había problema. En este caso tuvimos que contratar una especialista en recursos humanos para que nos ayude en todo este tema. Así que nada, somos bastantes. ¿Se han inscripto personas de todos los lugares? Mira, la convocatoria era solo para gente de Mendoza. Y eso, solo para gente de Mendoza. Pero como tuvo tanta repercusión a nivel nacional, nos ha escrito gente de todos lados. Tenemos de Buenos Aires, de Córdoba, Tucumán. Que lamentablemente le decimos que no lo vamos a poder... O sea, no están ni en la etapa de preselección, porque necesitamos gente de acá. Claro. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta hoy. Hasta hoy es el último momento. Nosotros habíamos empezado el martes pasado. Y nosotros habíamos abierto la convocatoria internamente entre nosotros de una semana. Lo entendimos casi una semana más por todo lo que ocurrió y la gente que se estaba inscribiendo. Y cuando te referías dijiste, nos hemos sorprendido por la jerarquía, por ahí, de la gente que nos ha enviado el currículum. ¿Qué significa eso, por ejemplo? ¿A qué se refiere? No, no por la jerarquía, sino lo que te decía es que veíamos que había mucho valor, gente muy capacitada. En diferentes aspectos, diferentes carreras, gente que nos había contado. Todavía nosotros no nos ponemos a seleccionar ni ver currículum ni nada de eso, porque tampoco lo hemos pedido los currículum. Solo el hecho de los comentarios, los que nos ponían, gente que nos armó, pasaron un montón de cosas, nos transmitían cosas que estaban haciendo, que habían hecho, etc. Entonces vimos que había gente muy capacitada y altísimo valor, a eso me refería. ¿Qué requerimientos hay para inscribirse? ¿Qué es lo que piden? Que sean mayores de 60 años, que sean proactivos y que estén activos tanto física como socialmente. Nada más, esos eran los requisitos. ¿Y qué trabajo van a desarrollar aquellos que queden? Lo que te comenté al principio era, en una primera instancia, junto a nuestro equipo, terminar de desarrollar, porque en realidad el proyecto final es una vivienda a medida para gente mayor de 60 años, que no es igual para una persona más chica, con hijos, para un millennium, por decirlo. Entonces, tenemos que desarrollar un traje a medida. Entonces, en conjunto con eso, vamos a ir estudiando y terminando de desarrollar cosas que nosotros necesitábamos. En gran medida ya lo tenemos avanzado, pero nos faltaban algunas cosas. Entonces, van a colaborar con nosotros en esa parte y después iremos haciendo diferentes propuestas laborales. Pablo, la empresa hoy, ¿en qué desarrollo se está trabajando? Nosotros en este momento estamos en tres desarrollos, dos en ejecución y uno que estamos lanzando al mercado ahora, además de este que te estoy comentando, para personas mayores de 60 años. Uno de ellos es un proyecto que está por el acceso a la altura del Noti, que son 37 unidades habitacionales, que es un mini barrio cerrado en una zona urbana. Es un desarrollo muy interesante que hemos hecho, que el año pasado tuvimos la bendición de haber ganado un premio internacional en Panamá como mejor proyecto de vivienda horizontal de Latinoamérica. Funciona muy bien el proyecto porque busca tres objetivos, seguridad, baja expensa y que los chicos puedan jugar en la calle como cuando nosotros éramos chicos. Entonces, es un complejo cerrado que tiene una plaza en el medio y anda muy, muy bien. Después tenemos un barrio privado en Drummond y ahora estamos lanzando al mercado dentro de ese barrio privado un complejo que se llama Gardens Park, que está inspirado en las pasiones de las personas, que es un complejo, es muy interesante porque tiene ocho pasiones diferentes. La primera pasión se trata de la pasión que tenemos nosotros los argentinos por tener una vivienda. Entonces, vos cuando normalmente vas a comprar una unidad, te entrego una unidad que no puedes ampliarla. Entonces, nosotros pensamos que si te entrego el terreno, o sea, pongo una caja en un terreno, también tengo que pensar en el espacio aéreo. Entonces, estos son unidades que podés comprar la planta baja, pero a futuro podés ampliar la planta alta en dos dormitorios, o podés comprar dos dormitorios y podés ampliarlo a tres, o podés comprar los tres. Después tiene siete parques temáticos que van alineados a esas pasiones que yo te digo. Uno es la pasión por la alimentación saludable, entonces tiene una huerta orgánica. Después de otro es la pasión por la lectura. Entonces tiene todo un parque con hamacas que te podés ir a acostar a leer. Tiene toda una ornamentación con plantas aromáticas para que, nada, para que te puedas inspirar. Tiene un parque para mascotas, hasta con duchas para mascotas. Tiene un parque para hacer próstig y funcional. Una plaza, un parque que es una cancha de fútbol y un skate park. Y una plaza de niños que está dividida para mayores de cinco años y mayores de cinco años. Este lo estamos lanzando ahora y creo que lo particular que tienen los desarrollos que nosotros hacemos, que son desarrollos, son muy diferentes a lo que hay en el mercado. Funcionan muy bien y nosotros, ya que me permitís, tenemos la forma en la empresa de vender de una manera muy particular. Nosotros vendemos en pesos, financiados, sin interés. Entonces, y tenemos, calculo yo, los mejores precios del mercado. Entonces, eso hace que los productos funcionen bien por todos lados. Es decir, cuotas fijas hoy en un momento tan complicado. ¿Ustedes son cuotas fijas porque no tienen intereses? No, no es cuota fija, o sea que es cero la cita, sino que tiene una actualización, pero es una actualización que es por la inflación, no es un interés. Está bien. ¿Entendés? Sí. Es como cuando, ¿te acordás? Hace dos años te vendían, o sea, habían salido los créditos Procrear que eran UBA más 4, más 5, más 10, más 16. Después se fue subiendo el interés. Y hay veces que era UBA más cero. Sí. Cuando era UBA más cero decís, es un golazo, porque eso no tenía interés. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de utilizar el índice de inflación UBA, utilizamos el índice de inflación CAC, que es un índice que emite la Cámara Argentina de la Construcción mes a mes. Con lo cual, para el tenedor de dólares, esto es extremadamente rentable, porque el dólar sube muchísimo más que ese índice. Entonces, quien tiene una cuota en pesos, todos los meses saca menor cantidad de dólares. Para que te dé una idea, te dé un reflejo de lo que es este índice. Por ejemplo, en marzo, el dólar se fue un 40%. Y este índice subió el 0,9%, lo cual es real, porque en marzo, que empezó todo el tema de la pandemia, no se vendió nada, los materiales no aumentaron de precio, y la mano de obra tampoco aumentó. Entonces, ¿por qué debería aumentar el coste de la construcción? ¿No comprendés? Sí, y más o menos, estimativamente, ¿cuál es el valor? Yo sé que es de acuerdo a la vivienda, a las comodidades, pero más o menos, ¿cuál es el valor estimado de una casa, de las que mencionabas? Mira, hay una idea de 38.500 dólares hasta 90.000 dólares. Yo te lo digo en dólares, porque cuando se cierra la operación, se especifica, ¿me entendés?, al precio que es el dólar. Entonces, en ese momento se cierra y de ahí en más se habla solo de pesos, no se habla más de dólar, lo cual es una tranquilidad muy grande para quien compra, porque él es el que hace el negocio con el dólar. Y en este momento de pandemia, ¿cómo está el sector de la construcción? Yo creo que, el otro día lo comenté en otra entrevista que me hicieron, yo creo que la construcción es y tiene que ser la verdad del momento, porque, nada, los costos en dólares bajaron un montón, bajaron un 30%, entonces, todas las otras oportunidades del mercado son muy volátiles, va a haber inflación en dólares a nivel mundial, porque todos los bancos mundiales están emitiendo dólares y euros para poder inyectar a la economía, con lo cual nosotros como argentinos entendemos y sabemos muy bien lo que pasa cuando se emite. El resto del mundo no lo sabe, no lo entiende. Entonces, sabemos que va a haber inflación en dólares. Entonces, quien tenga sus ahorros guardados en dólares y los mantenga en dólares, va a perder valor, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué opciones tenés si tenés dólares? No tenés otras opciones, porque infectarlo en el mercado de capitales, eso es para gente que tiene cierto nivel de conocimiento. Y también está todo muy volátil el mercado de capitales. Entonces, no es tan, digamos, hay mucha inseguridad en ese tema. Entonces, creo que la construcción es el momento, primero que está en el precio por metro cuadrado más bajo histórico, va a empezar a subir, porque, como te dije, va a haber inflación en pesos y va a haber inflación en dólares. Entonces, quien sepa invertir va a ganar mucho dinero. Nosotros tenemos la experiencia en nuestros emprendimientos que por este proceso que yo te acabo de contar, quien inicia en pesos, inicia el principio de un emprendimiento en pozo, en pesos, financiado, sin interés, como yo te acabo de contar, termina ganando. Primero, el precio inicial en dólares se le termina disminuyendo un 30%. Y a la salida, el valor de la unidad termina siendo más cara, porque aumenta el valor, porque un emprendimiento en pesos, mientras va pasando el tiempo, va aumentando el valor. Entonces, termina siendo, en nuestro proyecto, han terminado en un 60% en dólares en dos años y medio, tres años. Lo cual sabemos que en este momento está pasando exactamente lo mismo. La gente que nos ha escuchado y ha entendido lo que nosotros les venimos mencionando, está re contento, me amé cuando va viendo que va parando, o sea, todo lo que nosotros les contamos, ve que realidad. Yo tengo en YouTube, si me buscan con mi nombre y mi apellido, esta explicación que yo te estoy dando, nosotros la tenemos desde el año pasado, donde nosotros lo venimos diciendo. Lo pueden ver de forma tranquila, y ahí yo explico con una curva explícitamente cada uno de estos puntos. Pablo, para ir finalizando, ¿cuándo van a ponerse en contacto con la gente que va a ser incorporada a la empresa? Mira, tenemos el objetivo de que la semana que viene tenemos que hacer el primer feedback con las personas que se inscribieron. Digamos, estamos armando todo el trabajo para poder hacer eso. O sea, ir revisando los 2.000 lo más rápido posible. Y ahí nomás iremos haciendo feedback y ahí empezará el proceso. No va a ser un proceso que van a ser 5 minutos, sino va a tardar unos días, pero a partir de mediados fin de la semana que viene, la idea es ya empezar a hacer esos contactos. Para los que nos están escuchando y se quieren inscribir, ¿dónde deben hacerlo? Tienen que entrar a Facebook o a Instagram de Gardens Desarrollos Inmobiliarios. Van a ver un banner que sale Robert De Niro donde dice Postulate. Hacen clic ahí y llenan sus datos, que son los datos básicos. No pedimos muchas cosas. Y de ahí es más, se quedan inscritos y nosotros después de ahí pasamos al proceso de selección. Mayores de 60 años. Ese es el requisito. Exactamente. También te aclaro un tema. Sí. Nosotros entendemos que estamos en una época de pandemia. Entonces, todo el proceso va a ser a través de tecnología. ¿En qué sentido? A través de WhatsApp, a través de Zoom y ese tipo de cosas. No vamos a hacer reuniones personales, más aparte es gente que tampoco debe salir. Entonces, todo el proceso va a ser online. Por eso fue que nosotros decidimos hacer la convocatoria a través de las redes sociales, porque entendimos que hay gente que, si lo vio ahí, puede manejar esas redes sociales. ¿Se han presentado, por ahí, gente menor a 60 años, tirándose el lance, intentando buscar trabajo? Sí, 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 sí. Ha habido gente de 55, 58. Pero no menos de eso. Bueno, por ahí hay uno de 45. Dice, qué lástima, tengo 40 y pico. Pero no te sabría decir exactamente, pero más del 98% ha sido gente de más de 60. ¿Mujeres y hombres más o menos la misma cantidad? No, indiferente. Indiferente. No lo puedo medir todavía, porque todavía no empiezo a trabajar con los datos para verlo. Pero he visto que es a la par. Pablo, ha sido un gusto, la verdad, una iniciativa que está bueno, darle la posibilidad a mucha gente que hoy tiene ganas de seguir trabajando, que por ahí se jubiló o se quedó sin trabajo en alguna empresa, pero lo importante es que aún se mantiene con esas ganas de seguir haciendo algo. Es una muy buena iniciativa. No, vos sabés que nosotros desde la empresa, cuando empezamos a estar con todo este proyecto de generar viviendas para gente mayor de 60 años, nosotros la inspiración viene de que normalmente le dicen adultos mayores, senior, y un montón de adjetivos que nosotros no nos veíamos vinculados. Y nosotros lo renombramos como nueva juventud. Porque en realidad las personas cuando llegan a 60 años, las que por supuesto llegan en buen estado, de salud y en una estabilidad económica, sea cual sea, no es mucho más dinero, sino que tiene una estabilidad para llegar a fin de mes, todos los meses, volvés a tener un montón de libertades si te pones a pensarlo. Porque anterior a ese tiempo, tenías que criar a tus hijos, tenías responsabilidades mucho más fuertes. Entonces, si lograste jubilarte, lograste estar medianamente estable en una posición económica en la que estés, pero medianamente estable, volvés a tener un montón de libertades, tiempo para vos, para disfrutar tu COVID, y poder pintar, salir a caminar, poder encontrarte con tu pareja. Hay un montón de cosas que tenemos analizadas al respecto. Y creo que puede ser, o sea, lo podés plantear como algo negativo o como algo muy positivo. Entonces yo creo que hay que mirar el vacío medio lleno y ver que hay un montón de días por delante, hay un montón de cosas por hacer. Entonces desde ahí está planteado el proyecto. El solo hecho, las personas que en un futuro puedan comprar estas unidades, van a empezar un proyecto de, nada, una casa nueva. Eso es ya todo un desafío de un nuevo proyecto. Van a, te vas a conocer nuevas amistades, vas a generar otra comunidad, estar con gente diferente, o con amigos a lo mejor. También vemos la posibilidad de que varios amigos compren y estén juntos, que es parte de lo que esperamos. Entonces se empiezan a generar un montón de cosas. Entonces yo creo que hay, tanto por la unidad o como el proceso este de trabajo, un montón de cosas por hacer. Mucha gente nos ha dicho directamente, mira, a mí no me interesa el tema económico. Quiero trabajar, quiero sentirme útil de nuevo, y creo que puedo aportar un montón. Entonces creo que desde ahí hay un montón de cosas buenas que pueden pasar. Pablo, un placer escucharte. Gracias, que la pases bien. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta cualquier momento. Pablo Zerboski es el presidente de Gardens Desarrollos Inmobiliarios, bueno, contándonos esta experiencia que han hecho de convocar a mayores de 60 años a través de Facebook, de Instagram, para incorporarlos precisamente a su empresa. 9 de la mañana, 26 minutos. No nos da respiro Raúl Gerardo Vázquez, que hace rato no lo escuchamos. Raúl, tenemos 4 minutos para escucharte, porque 9.30 nos está esperando el diputado Andrés Lombardi. ¿Cómo le va? Buen día, Raúl Vázquez. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, bien. Con frío, obviamente. Sí, me imagino. Bueno, usted me hizo un pedido. Sí. Y el pedido fue cumplido. Me acerqué hasta la sucursal de tarjeta de naranja y está cerrado. Hice el cartel, hoy 24, cerrado por mantenimiento. Y han de ver las averiguaciones allí cerca. Sí. Del local. Que hay varios locales allí. Una de montería, una tienda. Y es la misma versión la que tiene usted, la que está circulando por allí. de que hay una persona sospechosa de COVID. De COVID, claro. Claro. Es por eso que cerrarlo y es muy probable que está cerrado. Hay un solo que está, 16 años, me dice que no, es del cartelito, porque también le quería preguntar y cuando salió, estaba adentro. Seguramente lo van a desinfectar. Y hoy no van a atender a COVID. Hoy no. Habrá que ver el tema del aislamiento de los empleados, porque si esta persona, primero, hay que ver si la van a hisopar. Esa información yo no la tengo. No, yo tampoco la tengo. Además, no sé quién es. Para saber si hay que regalar o... Es una mujer que en el día de ayer, la información que nos llegó es que la habrían trasladado en una ambulancia. Bueno, activando todo el protocolo, pero que hoy justamente no iban a abrir el local, la oficina de tarjeta naranja. Bueno, está el cartel por... Por mantenimiento. Por mantenimiento. Sí, exactamente, sí. Bueno. También hay que seguir atentamente, también hay que seguir atentamente, la persona con la que es pareja esta mujer. Porque tengo la información que trabaja, ya te lo voy a pasar por interno para que lo chequeemos también, antes de dar la información al aire, como corresponde, trabaja en una empresa en el departamento de Arriba de Avia. Y usted, que tiene relación directa con gente que trabaja en esa empresa, lo va a averiguar. Bueno, cómo no. En la otra, ayer estuvo cerrado el juzgado, pero era por desinfección, y hoy están trabajando normal. En el juzgado civil. Ah, en el juzgado civil, que ayer estaba cerrado también. Está cerca de la terminal, claro. Ayer estuvieron cerrados, nuevamente estuvieron desinfectando, y hoy están trabajando normal. Perfecto. En un ratito volvemos con vos, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Pamex, somos una empresa dedicada a la venta, recarga y mantenimiento de extintores, representantes de Yukon, sinónimo de calidad, seguridad y confianza en la lucha contra incendios. Pamex, ropa de trabajo, uniformes para empresas, elementos de protección personal, calzado de seguridad maxi, cartelería y señalización, asesoramiento personal. Pamex, brindamos soluciones prácticas para las necesidades de nuestros clientes. San Isidro 1575 Rivadavia, móvil 2634-594706. Agrícola Rivadavia, concesionario oficial Stil, ahora también venta de bicicletas, motos, motomen y brava. Seguimos siendo líderes en venta y reparación de motosierras, sopladores, hidrolavadoras, motoguadañas, todas las líneas Stil y con repuestos originales. Además, servicio técnico multimarca, lubricantes, aditivos y líquido refrigerante John Deere. Agrícola Rivadavia, Sarmiento 1249, teléfono 263428-5598, e-mail agrícolarribadavia5-gmail.com. Somos el SEC. Somos más servicios para nuestros afiliados. Esta temporada, disfruta más beneficios para vos. Vení a ponerte en forma en Gimnasio Sud Traineren. Somos el SEC y pensamos en toda la familia. Por eso subsidiamos peluquería, cristales recetados, pañales para tu bebé y brindamos asesoramiento legal sin cargo. Sos empleado de comercio. Sos de la comunidad del SEC. Centro Empleados de Comercio de Rivadavia y Junín. Conocé más beneficios visitando nuestra sede en Constitución 234 Rivadavia. O llamarnos al 444-2378. El municipio de Rivadavia recuerda que se debe sacar la bolsa de los residuos en los horarios establecidos, entre las 18 y las 20 horas. En Ciudad, lunes, miércoles, viernes y domingos. En Distritos, lunes, miércoles y viernes. Si todos colaboramos, nuestro departamento lucirá más lindo cada día. Municipalidad de Rivadavia. Crece con vos. A Cicles Prisco, llegás caminando y te vas pedaleando. Bicicleta todoterreno, rodado 29, cuadro de aluminio, 19.900 pesos. Financiación hasta 12 meses sin interés. Cicles Prisco, San Isidro 649 Rivadavia. Teléfono, 444-7547. Valcarce 511 San Martín. Teléfono, 442-0118. Cooperativa Eléctrica de Rivadavia. Siempre al servicio de sus socios y usuarios. Iluminando hogares, energizando emprendimientos, fortaleciendo el riego agrícola, ampliando sus redes en nuevos barrios y zonas rurales. Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Limitada. La energía que nos mueve. El Jarillal Abuelos. Centro de día. Actividades de lunes a viernes de 8.30 a 16.30. Estimulación a través de talleres artísticos, cognitivos y de movimiento. Abordaje nutricional, psicológico y social. Desayuno, almuerzo, merienda y transporte incluido. Carril Santos Lugares sin número. Algarrobo Grande. Junín. Teléfono 0261-155-44-5366. El Jarillal Abuelos. Centro de día. Empresa Ferreira. Más de 90 años avalan nuestros servicios. Acompañando a la gente de Rivadavia en los momentos difíciles. Recibimos PAMI y demás obras sociales y mutuales. Traslados, cremaciones. Contamos con seguro de cepelio propio. Consulte nuestros planes. Vicuña Prado 39. Rivadavia. Teléfono 2634-44-2058. Empresa Ferreira. La Municipalidad de Junín recomienda. Medidas de prevención para evitar intoxicaciones de monóxido de carbono. Dejar la ventilación permanente en cada ambiente. Observar que la llama de gas sea siempre de color azul. La llama amarilla es signo de mala combustión y generación de monóxido. Si se usa bracero o estufa querosén, apagarlo afuera de la casa antes de irse a dormir. No instalar calefones en el baño, ni espacios cerrados o mal ventilados.